Yo tengo tier 1, 3 tier 1, 2 tier 5 y después tengo tier 6. Tengo tier 1 y luego 14, 15, 13. Vale, pues luego lo miramos. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Mikro, Path of Exile. Vamos a seguir con los logros. Tenemos ya todos estos logros explicados. Vamos a ponernos con el logro de los Selective Sextant. Luego explicaré un par más, pero como podéis ver, aquí voy a tener que hacer un parón con este, con el de Black Morrigan y tal. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ponernos del tirón con Selective Sextant. Quien no lo tenga, quien se lo quiera conseguir, que se venga. Dicho eso, ¿en qué consiste este logro? Este logro es muy sencillito. Bueno, es coger mapas con 80% de Quantity y meterle estos combos de Sextant. Combos que ya se ha preparado, Pau. Voy a enseñaroslo y lo vemos. Aquí tengo los mapas con 80% de Quantity. Y aquí tengo los... De hecho, no son estos, son estos. ¿Qué puso este vendor? Creo que son estos tres. Con lo cual... Primer combo de Sextant es... El boss dropea un ítem único adicional. Aquí está. El boss está acompañado de dos Bodyguards. Aquí está. Mapa para acompañar bodyguards. Y hay Mysterious Harbinger. Mapa está acompañado por Mysterious Harbinger. Aquí lo tenéis. Estos tres. El primero vale... Voy a abrirme el... Agua que no puede traer. Pero esto es tan sencillo como abrir el mapa y completarlo con esto. No debería costarnos nada. Solo tengo tres mapas. Hay que hacer dos. No importa. Y me gustaría que me digas... De hecho, después seguramente los dejaré en el kill de estas por si le faltan. El primero de todos vale 5 caos. El segundo vale 5 caos. Y el tercero vale 6 caos. Los ponemos. Primero aparte del logro. Ya están los tres puestos. El dueño de regalos es para regalos. No para un caos. No hay que meterle nada especial. Ni hay que hacerle nada. Sencillamente lo abrimos y para adentro. Ya tienen los tres sextantes. El personaje con el que yo estoy jugando es con el Storbran. ¿Cuánto hay persión aproximada a tener Madover? No tengo ni idea. No me molesta en buscarlo, Munhan. Quiero pensar que con 100, 120 divines debería tirar. Pero no lo sé. Ya estás viva, ¿no, Pau? Sí. Vamos a esperar a que todos entren. Ya están todos dentro. Vamos a por el boss. Eso es un random. Entramos, matamos al boss y ya tendríamos que tener el logro. Tendría que saltar. Entonces, como podéis ver, el boss está bastante acompañado. Y ya está el logro. El logro es matar al boss del mapa con los sextantes que le hemos puesto. Que lo que hacen es esto que estáis viendo. Le han metido un montón de bichitos. Pues más boss con estos dos. Ya estaría. El logro es así de básico. Como le he metido sextantes... No te vayas. Como le he metido influencia azul, se ha ido. Pues todo es nada. Sí. Iba a sacar más altares. Pero igual, lo hacemos después. Vámonos. Y hacemos el siguiente. Este combo de tres... Lando, muchísimas gracias. Muchas gracias por la sub. Este combo de tres, que sería la primera parte del logro, os lo voy a dejar en el kill stats por si a alguien le falta. Para que... No vale nada. O sea, no seáis cabrones y lo vendáis. Os lo dejo para que lo cojáis, lo uséis a ser posible en party y lo devolváis. Entonces, en el kill stats, en la sección logros, os lo dejo. No hay un logros. Pues... Expedition, Omens, Bailet... Bueno, pues el 15 lo voy a llamar logros. Y aquí os dejo los tres para que lo podáis hacer. Siguiente. El siguiente es... Si uno mata al boss y vos vas por los altars, te cuenta. Supongo. El siguiente es... Tu mapa contiene un paquete de Corrupted Baal Monster. Mirro de Rare Monster. Y... Monstros que se convierten. Aquí tenemos Corrupted Baal Monster. Minions take reflected damage. Contiene pack Mirro de Rare Monster. Y... Monstros con Beweck Killers. Esto... ¿Cuál es la gracia? La gracia está en que los bichos va al, le sacas el alma. Hay clones de los bichos. Y cuando los matas, resucitan. Entonces es un combo de... Que haya muchos bichos como muy pesados. Si juntas esos con los que vengan los bichos desde fuera... ¿Cómo se llama? Millón. Con Millón. La puedes liar a Muparda, ¿no? Correcto. Entonces volvemos a abrir un mapa de 80%. Y lo abrimos. Con esos tres sextantes. Aquí la dificultad radica en comprar los sextantes. No tiene más, ¿eh? ¿Qué les os está pasando? A mí no buscan a molestar y me acerco y se aleja. Vale, vamos. Aquí tenemos el primer altar. Tengo lag, así que... Ahí está el segundo. De hecho, solo nos pillé dos. En realidad no tendríamos por qué hacer más. Voy a hacer más para enseñarlos, pero no hay por qué. Podría cambiar la parte. Sigue dando vueltas. No, solo tengo para hacer uno más. Vamos a pillar un par de altares. Eso es un flicker este ahí por cómo salta, ¿verdad? Alguien con Headhunter. Alguien con lag como yo, porque yo también pego un asalto. Oh, pues. Tiene toda la pinta de ser un flicker. Además, si os fijáis en el mapa, va pla, 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 pla. Ahora ya me di creo que estoy re lejos, ¿eh? ¿Y qué haces re lejos? Y la guiando. Me. Recorro tres o cuatro veces la misma sección. Vas a tener buenas piernas. ¿Eso es Penance Brand? Eso no es Penance Brand. Madre mía, pues mola. Vale, siguiente. Lo mismo, voy a dejar el... Los tres... Mira, mira. ¿Qué haces colgado? Es un Frostblin Poetspin. Qué bien se lo pasa. Es porque rompes el bucle, ¿no? Sí. ¿Qué le has puesto? ¿De Termination? Sí. ¿Por eso está huyendo? Sí. Vale, aquí tienen los siguientes sextantes. Qué mala, ¿eh? La build que lleva Monhan es una Cash Wendamast Triggen. Consiste en que si... Él... Él recibe una cantidad de daño muy concreta, una Warloop. Cuando recibe una cantidad de daño muy concreta, hace eso. Hace esos efectos. El siguiente es que los monstruos pillan daño de fuego, frío y lightning y caos. Entonces aquí tenemos fuego. Cold. Lightning. Y caos. Los cuatro elementos. Y el último es... Increase Magic Pack Size, Pack Size y Billion. Estos son... El último es carísimo. Solo os he dicho que el último es carísimo. Pero bueno, estos no valen nada. Ya se me ha dado la manta bolsa. Se me ha quedado nivel 61 o algo así. Seguiré luego. Bueno, pues este no hace falta para el logro. Para el logro solo hace falta que pongamos... Un par. Y demos un altar. Ahí está mi invitación. Y listo. Lo hemos completado. No nos hacía ninguna falta completarlo. En realidad con dos era suficiente, pero para que lo vierais. Los combos de sextantes son muy básicos. No tiene mayor complejidad. Son sextantes de 4 o 5k. Este logro es... De los poquitos logros baratos que hay. Me dejó mapilla para arriba. Ahora cuando volvamos a subir por otro lado lo cojo en un momento. Parece que por aquí ya han pasado, con lo cual... Suspecho con mapa. Ya está. Bien. ¿Cuál es el siguiente logro? El siguiente logro... Lo voy a explicar, pero no tenemos nada que hacer con él. Es bastante absurdo. El siguiente logro que tenemos consiste en matar en total 20.000 rare monsters modifiers. A ver, lo que os puedo explicar de esto es muy sencillo. Un bicho normal raro suele tener entre 1 y 4 modificadores. Cuanto más dificultad tiene el mapa, más modificadores tiene. La cosa radica en que la única forma de superar los modificadores, digamos, máximos, sería meterse en ultimátum. Donde hay un modificador que le suma dos modificadores más. Y en vez de tener 4, pueden salir hasta con 6. Lo normal es que si habéis estado jugando un pelín, lo tengáis. No hay mucho que hacer. En ese sentido yo diría que es donde más rápido lo podéis sacar. ¿Por qué me das dos brechas? Ah, vale. Bien, el siguiente que vamos a hacer, ese no tiene muchas complejidades, es sencillamente jugar. El siguiente que vamos a hacer es el de las memorias. ¿Cuál es el de las memorias? Este es muy sencillo. Este lo que nos está diciendo es, completame un total de 2.500% de quantity en mapas. En mapas de memoria. Este es súper sencillo. Ahora veréis. Vamos a coger unos cuantos chisels. Alchemy, Scouring. Y aquí lo único que tenemos que hacer es venir al mapa, meter alguna memoria. Tengo un montón, eh. No os hagáis que tengo un huevo de memorias. Metemos, por ejemplo, aquí tengo un combo muy bueno, que es Glacier, que es muy rápido. Dunez, que es muy rápido. Si no, puedo buscar mesa por aquí en alguna parte y meteselo a mesa. O sea, ¿quién son los vecinos de mesa map? Tienes por todos los extantes, eh. Lo digo, pues si quieres dejamos en el GameStop. Mesa con... Vale. Pues entonces voy a quitarlos. No es mal que esté atento. Tienes que comprar las memorias, que son muy facilitas de conseguir. Estas memorias no valen nada. Mirad. Esta, por ejemplo, vale 10k. Esta vale 20k. La Strongbox vale 20k. Son memorias muy baratitas. Me falta uno más. Y os dejo para, si queréis hacer este logro, el que acabamos de hacer de los extantes, os dejo la última pareja. O el último grupo. Ya veis. Ahora, ya lo tenéis. Entonces, esto es muy sencillito. Vamos a coger aquí el... La memoria, botón derecho, y la ponemos. Y esta memoria ahora se extiende por los mapas que sean. En este caso estos cuatro. Vale, pues esa memoria, la que acabo de poner, por ejemplo, es una memoria de Alba. Venimos aquí a hablar con Alba. Memoria de Reverse Incursion. Y aquí tenemos el mapa para editarlo. Le metemos cuatro chisel. Y lo que tiene uno de los modificadores que tiene es que incrementa los... Sus propios modificadores. En este caso, por ejemplo, un 15% más de magnitudes. A estas memorias no les afecta absolutamente nada el map device. Ni el aldas, ni nada. ¿Dónde está la gracia de esto? Que si este más o menos a 33 y tenemos que llegar a los 1500, pues tengo que abrir un montón. Si, por ejemplo, todos fueran de 100, con 25 mapas ya estamos. ¿Alguna manera hay potencias que salgan más altares azules para el logro? Sí. Con esto de aquí y con esto de aquí potencias un poquito el spawn de altares. Después de eso, el tema de los altares... Por cierto, aquí lo único que tenemos que hacer es matar al boss. Para que sume el porcentaje, solo tenemos que matar al boss. El tema de los altares funciona de la siguiente manera. Cuando tú entras al mapa, se tira un dado. Y ese mapa tiene una carga entre 1 y 8, 12, los que sean. Lo único que tienes que hacer es abrir muchos mapas. Abres un mapa, lo completas, abres otro mapa, lo completas. Y paciencia, no raguees, tranquilo. Porque en el mismo mapa te da 8 altares que el siguiente te da 1. Pero. La forma más rápida de hacerla, por lo menos con la que nosotros los ruseamos cuando nos hace falta, es, mira, un 100% de cuantity. Es en party. Yo abro mi mapa y genero todos los altares que pueda. Él abre su mapa. Imagínate, somos 4 personas en party. Cuando todos tenemos todos los mapas hechos y todos los altares generados, vienen todos a mi mapa, los pillamos todos. Vamos todos al mapa de otros, los pillamos todos. Pues ya sí. Y entonces, imagínate que yo he generado 4 altares. Nos los pasamos. Esa sería la idea. Vale, el próximo le voy a meter Glacier. Para que sea la pareja de Glacier-Dunes. Yo creo que estará por aquí el boss. Se nos ha muerto, Pao. ¿Por la poti o por qué me ha alejado? ¿Qué ha pasado? No, por el culo que la poti. Creí que me la había tirado, pero... O la toqué antes de tiempo o algo. Les regen. No sé si le afecta. No. O sea... Porque fui insta-kill. Listo. Mapa hecho. Ya nos ha sumado. Bueno, pues esto hasta que sumemos lo suficiente. No tiene mayor complejidad. Otro. Venimos aquí. A ver, los podemos editar. Los podemos corromper. Los podemos hacer de todos los mapas. La idea es esto. O sea, yo ahora, por ejemplo, me pierdo unos cuantos Vals. La putada de que salgan Vals, pues a lo mejor a alguien le putea algo de lo que salga. Pero no tiene mayor complejidad. Este que ha salido con 102. Lo valeo. 152. No tiene nada peligroso. En este, por ejemplo, vamos a sumar 152 del tirón. ¿Por qué? Por lo de las magnitudes aumentadas. Los mapas de... ¿Cómo se llama? De... De memorias. Harvest. Las memorias de Harvest son las que es más importante que le metamos quantity, pack, size, etc. Y los atributos aumentados se notan un huevo. Las magnitudes aumentadas se notan un montón. Cómo nos alejamos todos rápido de los Rituals, ¿eh? Sabiendo lo que puede pasar. No sé a qué te refieres. No sé a qué te refiero. Menos mal, que no lo sabes. ¿Estás bien, Pau, o sigues teniendo lag? O mucha gente. ¿Por ahora o no? ¿No vas bien o no tienes lag? Por ahora no tengo lag. Igual trato de no... Tashar. Alguien le ha caído linkeada. A mí es un mapa. Es un mapa. Pásalo. ¿Qué has intentado pillarme la? Yo las abro. Ya hay algún punto en que las estoy abriendo. Como los ricos. Vale, último mapa. Y siguiente memoria. He preparado un montón de memorias. Todas las que no gastemos las... Las dejaré luego en el Gilestas también. Vale, esta me gusta. 171%. Baja de resistencia. Sobre todo lo he visto por el Ritual Fire. He caído a Pauca. Que te las... Que te las compense. No, puta mierda. No, no compensas. No, por eso las maximum. ¿Te has tomado la poti? Sí. No, puta mierda. Eso es un random. ¿Qué? Hala. Sube rápido, eh. Sí. Bien. Ahora vamos a poner otro. Otra memoria. Bien. Me gusta esta memoria. Hay mapitas. Vale, no hay reflejo. Después de este logro viene uno que nos va a dar un poco de por culo. Pero, bueno. Tendría que explicar cómo es el de abajo. Ese lo he ido sacando a medida que he ido mapeando. Sí, pero si a alguien le falta es también que explique cómo se hace. Sí, sí, sí. Que en realidad es muy sencillo. Encuentra los bosses igual en sotealos. Porque a nivel de skill realmente hay determinadas habilidades que no valen la pena esquivar. Hala, otro. Bien, ¿no? Vamos subiendo muy rápido. 1400. Llego bastante menos. ¿Qué tienes menos? Claro. Tú has empezado aquí con... Con cero. Pues entonces tú vas a ser mi conejillo de indias. Me vas diciendo cuánto tienes y sigo hasta que lo tengas. Este va a ser divertido. ¿Qué tienes? No sé. ¿No lo sabes? Bueno, si es resucional, no me molesta. Si es físico voy a estamparme en el momento que dispara una flecha. No, no me molesta. A mí sí. ¿Me matas? No, no puedo atirar habilidades. Contaba con que no se iba a aplicar a Clarity, pero... Pero se aplica. Está a la izquierda. ¿Qué tienes? ¿No regenera? Sí. Pensé que Clarity se saltaba en la restricción. No. La única forma es licheando. Pues no liche una mierda. Ya está muerto. Mira, un former. Va a ser rentable la memoria. Totalmente. Por cierto, ¿te siguen faltando Ender Slayers? Sí, me faltan. Pero es que no sé si me voy a dar tiempo, porque con todo lo de Diablo me tengo que... A lo mejor me tengo que poner a hacer un sistema leve o algo, y es posible que no me dé tiempo a hacerlo igualmente. Igual lo regalo. Tengo ahí todos los mapas, igual los meto a la pestaña. Por eso te decía, si me salen, seguir pasando atrás. Creo que no lo habéis visto, gente, pero estamos preparando esto. Que en un par de días igual abro la pestaña. Como detalle. Por aquí hay un Headhunter, por aquí hay un Mageblood, por aquí hay un Roomies... ¿Dónde está? Por aquí hay un frasco de esos tochos, aquí. De 50 Divines, por aquí hay una Key de 20 Divines. Por aquí en alguna parte creo que hay un Ginecora, o sea, hay pasta. Y lo voy a abrir y hay que coger lo que os dé la gana la gente del Clan. Repartir las plazas del Clan primero, que me parece que hay cuatro. Porque hubo gente que, no sé, por decir alguna tontería, se les cruzó un cable y decidieron salirse del Clan. Oye, no, se escuchó a un Divines. Escuchado, eh, se ha escuchado. Compartir, eh. El frasco, el Progilitus, vale... ¿Quién Divines? No, estaba como a 50 horas, ¿no? No había bajado. ¿Lo han bajado otra vez? Ah, mejor. Me suena que sí. Estaba con otra bajando. Jajaja. 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 Bien, vamos a meterle por aquí. 126. Otro de no regeneración, decís que lo podéis hacer, así que... Creo que ha mutado y ya no tiene lo de no regeneración. Si no lo tiene, lo carrio yo. Sí, está a 49. Uy, porque es tampada, ¿no? Bueno, igual que el Headhunter. Es que lo que pasó en fin de año yo no lo entiendo. En fin de año, de pronto, todo valía 8 veces más de lo normal. Porque la gente se va de vacaciones. Ya pasó la primera quincena, así que volvieron todos. Sí, pero yo a estas alturas pensaba que ya estaría en la mayoría afuera. Casi todos los streamers tochos han terminado ya todos sus logros y demás y han estrellado el personaje en de Void. Y a mí, cuando van a explotar, me pego unos tirones. Ya, estamos tomando todos, parece. Tirones no. Me voy a dar Michael Jackson. Ya está. Pues 1800. 1037. Pues todo esto saco 800. ¿Habéis dicho que ya está? ¿Lo habéis matado al boss? Sí. Si canjeo se la dan a él, cuando lo abra, sí. A mí cuando hablo en las plazas me da igual quién canjea. A mí me dais un nombre y yo no pregunto si es tu nombre. Tú me has dado un nombre, pues ese nombre va para adentro. Mira, otro divine por aquí que nos ha caído ahora en party. Y otra, un voidboard reliquary key. Y estos son el de slayer. No, es un deforme. Pues deforme también, te regalo. Vale, 150k, pues para vosotros. Me caen demasiados únicos e ítems tochos. ¿Cómo hago para abrazarlos? Seguramente tenga muchos kb guardados en el stash de forma de ítem. Pues es muy sencillo. Nosotros usamos un programita llamado Wakenner Poetrade. Y ese programita lo que hace es hacer una consulta en una web externa llamada Poeninja. Y te dice a qué precio lo están vendiendo. Porque yo personalmente no sé lo que vale un ítem. Pero esa web sí, porque saca estadísticas de las transacciones. Control D con el programita abierto y hace esto. Mira. Y te dice el valor del ítem. Tú no tienes que saber nada. Luego ten en cuenta que ya he terminado ese ítem. Mira, este ítem por ejemplo pone que vale 7kos arriba. Pero luego con los valores que tiene mi ítem, resulta que vale mucho más por lo bueno que yo lo tengo. Entonces ten en cuenta que algunos tienen un ratio, unos valores. Voy a empezar la temporada de Diablo 3. Recuerdo un vídeo que decías, no canjele el hijo en la falla desafío en cuanto empiece la temporada. Pero no recuerdo por qué. Esta temporada tenéis en funcionamiento la mecánica de la Season 29, de la 28 y de la 30, que es la de la 25. Resulta que el altar de los ritos, la mecánica de la Season 28, en el punto, me parece que es el 16, te va a pedir que le entregues una caja de estos sin abrir. Entonces, ¿para qué te digo que no la gastes? Para que se la regales al altar de los ritos cuando te la pida y no hay que esperar al martes. También te digo, los martes se reinicia. Si la coges, simplemente vas a tener que esperar el próximo martes para coger la siguiente. Si a ti te da igual, píllala y disfruta. Yo como no quería tener que esperar una semana entera para poder usarla, lo hice. 173. Disfruta. No tiene reflejo ni tiene no regeneración. Hace cuatro días compré el Headhunter 72 divines y hoy está a 50. Es que ya hay muy poquita gente jugando y precisamente los únicos, como la gente que queda jugando está haciendo puro Magic Find. ¿Cuánta gente habéis oído que le han caído Headhunter, Mageblood, que le ha caído el anillo este de... Precisamente los ítems caros no paran de caer. Entonces, como hay un exceso en el mercado y la gente ya está equipada, o los bajan de precio, se los comen. Siguiente. ¿Seguro? Va a cumplir, mirad, a la derecha. Bien, vamos a abrir otra. Ya llevamos el 50%. 1331. No sé por qué yo pensaba que sería más largo este logro. Sí, yo tampoco entiendo por qué. Pauka me dijo, bueno, pero falta este que... Digo, no. Pero si el logro es... Son 25 mapas. No sé, tenía la sensación de que sería más lento. La season pasado, hace una season tuvimos que hacer como 25 memorias. Algo así. Porque tuvimos que completar 25 memorias. Entonces, tuvimos que hacer el cuarto mapa de las memorias. Pero claro, para llegar al cuarto tuvimos que hacer los otros. Y hasta que no nos dimos cuenta que podíamos abrir, cerrar, abrir, en plan aplastarlos... Sí. Nos quedamos bastante rato perdiendo el tiempo. He estallado y no sé cómo. Culpa mía. He activado 3 o 4 cajas con explode, las he petado y me he quitado. Ah. Pues nada. A veces pasa. A veces pasa. ¿Pasa? Es que cosa. Ha sido para agradecerte tu ayuda hoy. Perfecto. Lo sé. Listo. Estoy comido a las cajas. Creo que está justificado después de lo que acabamos de ver. Sí, porque he entrado a la zona y he sido un pum. Hace poco un youtuber streamer hizo un vídeo haciendo doble corrupción a 40 headhunters. Hay un tío que se llama Mbextream que hace eso todas las ligas. Y luego hay otro tío que se llama Gimro que saca estadísticas de ese tipo de cosas todas las ligas. Y son putos genios, putas máquinas. Claro, también hay que decir que los headhunters, maidsblood y todo lo que utilizan para ese tipo de cosas se los regala la comunidad. No los farmean ellos. Pero ellos hacen estadísticas a ver qué pasa. Me parece que la liga pasada, el tío este, Mbextream, cerró la liga gastándose. Creo que fueron 12 mirrors en maidsbloods y en ginecoras log. Tenía como 50 ginecoras log. Lo que hace el ginecoras log es predecir lo que va a pasar cuando vas a meter un crafteo. Bueno, pues antes se le podía tirar la doble corrupción del templo de Alba. Sacó solo 5... Creo que fueron maidsbloods con doble corrupción. A base de ginecoras log. Se gastó 9 mirrors y recuperó como 8. Pero salieron ítems que literalmente valían lo que él quisiera pedir. Porque no había nada con eso, con esas corrupciones tan perfectas. Claro, es lo que tiene hacer 70 intentos de doble corrupción. Se tiró como 3-4 horas, algo así, en la misma mesa de corrupción sin meterla. Como no sabía lo que quería, lo que hacía era que miraba lo que iba a salir. Y en base a lo que iba a salir, modificaba un pelín el ítem. Y como ya no era la siguiente currency, repetía. Pero estamos hablando que cada intento le podía estar costando. ¿A cuánto está el ginecoras? ¿50 o 60 divines? Una burrada. Si os apetece, tenéis un montón de vídeos de ellos. De MbExtreme, de Josis, creo que también estaba. Me parece que Empy también lo hizo una liga. La liga pasada también hizo rolear cinturones únicos con Ancien Ops, con Mil Anciens. Para ver si salía el Headhunter o el Becho. Cuando tienes dinero infinito, puedes sacar estadísticas para ti y para tu comunidad. Lo cual se agradece, honestamente. Gimrock fue uno de los que descubrió, porque él hace muchas estadísticas. Es verdad que él juega igual 17 horas al día al inicio de la liga. Pero él saca muchas estadísticas y se agradece un montón. Esta liga no sé qué coño le ha pasado. No tiene ningún vídeo. No sé si directamente no lo está jugando o qué o sea pasa. Me cae muy bien ese tío. No sé de dónde sacan el tiempo, porque las estadísticas que hacen ellos no son de tres mapas ni de cuatro. Esa gente igual hace mil mapas para sacar una estadística. Es acojonante. Pues solo llevo tres memorias abiertas, ¿eh? No sé cuántos puntos llevas, pero literal llevo tres memorias. Actualmente llevamos 1696. Yo con este ya me saco el logro. Yo tengo 2400. Es una normal. Vamos para arriba. Hoy tengo hambre. Tengo un problema, gente. Tengo todas las sarténes sucias. No tengo nada para cocinarme que no requiera sartén. Y he quedado mañana temprano. Ay, bueno. Y por mi zona no hay nada en plan que te tengan comida a casa. Así que... Me ha tocado inventarme algo. Te toca fregar más sartén. Pues seguramente. La putada es que... De hoja de sarténes hay un par de casillas. Vale. ¿Habéis visto eso de que son las 3 de la mañana y te pones a limpiar la casa? Nunca me ha pasado. Pásame, sí. Tampoco. Logro hecho. Yo sí me... Vamos a seguir por ellos. Sí, te aviso cuando llegue. Te digo que si me despierto a las 3 de la mañana... Me doy media vuelta. No, pero no salir de la cama para ponerte a limpiar. Rollo. A mí me ha pasado terminar un stream a las 8 o las 9 y decir... A las 8 o 9 de la madrugada. Y decir, puedo ponerme a limpiar. No. Sí, a mí me ha pasado. Y ponerme a poner una lavadora o ponerme a poner lavajillas... O a fregar un rato. Y ya que sean las 6 horas 7 de la mañana... Y con todo hecho te sientas tranquilamente a... Yo que sé... A cenar, a dormir, a lo que te dé la gana. Bueno. Pero como que te da paz mental. Yo como siempre limpio los sábados. Sí, sábados o domingos por la mañana. No tengo suficientes sartenes para... Aguantar 5 o 6 días. Bueno, pero no limpio las sartenes. ¿Cocinas con las sartenes sucias? No, las lavo antes de usarla. O sea, uso una, la lavo, la uso, la lavo, la uso, la lavo, la uso. Entonces limpias todos los días. Y ya se refiere a toda la casa. Pero no pongo lavadora ni limpio la casa. Los maratones... O dijiste limpiar la casa con la lavadora y esas cosas. Para mí... Para mí limpiar, limpiar. Para mí limpiar es hacer un intensivo de... Lo mismo que el plato. De aspirar, fregar y... Hay veces que hago mapas y cuando pego a los enemigos me congelo. Sabes que es brittle, es un efecto de estado. Que te aplican ellos a ti. Eh, está ahí el boss. Lo destrozamos. Ah, vale, el boss de... Siguiente vídeo. Vale, siguiente. Hay forma de quitarlo. No, no, es un efecto de estado que te aplican los enemigos. Es como si te golpean y te... Y te aplican... Eh, yo que sé. Muerte. ¿Hay forma de evitarlo? Pues sí. Haciéndote inmune a los ailments, a los efectos de estado. Yo, por ejemplo, tengo una gema que se llama... Eh... Pulido of Elements que me hace inmune a los efectos de estado. Entonces cuando me golpean con eso, lo evito. No me afecta. Hay varios combos de cosas para quitártelo. Pero de todas formas, que te aturdan... Pasa una cosa. Cuando tú golpeas, no deberían de aturdirte jamás. A ti te están aturdiendo cuando ellos te golpean. O cuando tú les golpeas y por la razón que sea, te refleja algún tipo de daño, lo que sea. Lo que te quiero decir es... Eh... Normalmente el stun en este juego funciona de la siguiente manera. Cuando a ti te hacen un daño que es múltiplo de tu vida, es cuando a ti se te aturde. Entonces, si tienes muy poquita vida, muy poquita reducción de daño... Imagínate que, por ejemplo, con tu armadura apenas reduces el 10% del daño. Los golpes son muy fuertes. Y cuando te hacen X cantidad de daño, automáticamente te aturden. Porque tú no eres capaz de parar ese golpe, digamos, de una forma eficiente. Pero eso es cuando te golpean, no es cuando te golpeas. Si tienes muy poquita vida, muy poquita armadura, muy poquita pasión... Te están aturdiendo cuando te golpean. Hasta luego, chicos. El domingo hemos dicho de ver el capítulo. ¿Domingo? Sí. Me ha pedido tacos y lo podemos esperar. Pues claro, me faltaría. De hecho, sí. Ya tenéis que estar cerca, ¿no? 2184. ¡Uy, qué rico! ¿Y qué te pareció la temporada del Doctor Piedritas? Lenta. Muy, muy, muy lenta. Me gustó, pero me pareció estúpidamente lenta. Que después de seis capítulos, si éramos el mismo punto, ahora toda del tirón notaría el avance. Viéndolo capítulo a capítulo, la noté estúpidamente lenta. Que sí, que sé que el arco es así de lento, pero uf, me satura. En la primera temporada me enganchó, al margen de que su casa es Dios en la Tierra y no tiene sentido un personaje así. La primera temporada me enganchó porque cada capítulo hacían algo. Cada capítulo era, voy a avanzar no sé cuántos millones de años en la evolución. Voy a descubrir cómo hacer no sé qué. Y en todas empezaba en A y acababa en B. En todas. Pero en esta era lento de cojones. A final te he hecho caso negro y me he comprado Diablo 4 y jugaré tres horas. Y he jugado tres horas, me está encantando, me alegro. ¿Qué personaje estás jugando? ¿Una hechicera, un bárbaro que estás jugando? Si quieres ver algo distinto y muy pero muy bueno, debes ver Frieren. Bien Howard Neysen. Me han recomendado y me estoy viendo solo Leveni. Y la otra que me han recomendado y me estoy a punto de ver es, ¿cómo la de Blue Lock? Blue Lock, la del fútbol. Sí. En dos mapas con 100. Se saca lo que queda, más o menos. 100, 100 y poco. Llevamos 2.295. ¿Dónde está solo Levely? Nosotros lo estamos viendo en Anime FLV, creo que es. También está en Crunchyroll. Para los que paguen el anime. Y la verdad que me ha gustado más de lo que me esperaba. Y la de la Loli militar, ¿ya la viste? Sí, nos la terminamos hace poquito. Nos la pusimos a dos, tres capítulos al día y tiene muy poquitos, tiene como 24, nos lo vimos en una semana y media. La de Tania Tuchpa. Que sigo pensando que no tiene ningún sentido el power kick que meten a la hija en la peli, en la OVA. Ah, bueno, ya. O sea, de la nada una persona sin ningún tipo de entrenamiento, face tanqueando todo. O sea, te compro que tenga poder militar, pero no... O sea, poder mágico puro. Pero no debería poder pelearse con alguien con la experiencia militar de Tania. Debería comer suelo como una campeona. Pero no, se pelea como si nada, la levanta, la humilla, la hace de todo. Siguiente mapa. Con el siguiente se salecían, ya... También te digo que la primera vez que un soldado te desobedece, Tania hace lo correcto. Que es coger y decir que vas a hacer qué y ponerle la pistola en el cuello. Esta tía desobedece sin parar y no paran de protegerla igualmente. De hecho, ha desobedecido ya tres o cuatro veces las órdenes antes de ver el poder que tiene. Y es como, no tiene sentido que siga haciendo lo que le da la gana. Ese personaje para mí debería haber muerto en los primeros diez minutos de película. Consejo de guerra. Bueno, gente, cada uno una esquelita. Pero sí, a la Loli ya la hemos visto. Si eso fue lo que hicimos, en la película creo que no se entendía, pero en la novela se recibe la bendición de como tres dioses. Aunque entiendo que no te guste porque no lo dijeron. ¿Cuándo? Ya tengo el logro. En la... Esta solo se dice que recibe la bendición de un dios. Del dios que está puteando al prota. Sí. Dos mil quinientos de libros. ¿Todos lo tenéis? ¿Todos habéis conseguido el logro? En el principio todo el mundo tiene que tenerlo. Tiene que abrir el mapa. Todos lo tienen. Perfecto. Vale. Pues entonces. El siguiente logro lo vamos a dejar congelado por ahora. El Catascalous. Que básicamente es bajar abajo y hacer cosas. Lo que hay que hacer es bajar abajo y buscar el Black Morrigan. Que es el miniboss. Y matarlo. Matarlo mientras está cabreado. Que es bajarle un poquito de vida. Esperar que haga como una especie de grito. Matarlo cuando lo ha descabreado. De Blinkbeater es otro miniboss que está abajo. Wildwood Abomination. Otro miniboss que está abajo. Esto es bajar abajo un montón de veces. El único que no he hecho es este. Que es encontrarte un bicho que se llama Incarnation. La primera vez lo maté. Y las dos siguientes cuando me meten las de Zaura. Lo que hay que hacer es huir. Sencillamente huir. Me lo cruzo un montón de veces. Y como nunca lo he reconocido. Y el último es matar al boss del mapa. De un mapa normal y corriente. Afectado por dos tipos de Wisp. Y por tres tipos de Wisp. Este es súper fácil. Este es bajar. Pierden los tres tipos de Wisp. Subir y matar. Se completa en un momento. Y esto es bajar abajo. Lo voy a dejar congelado. Y lo hacemos otro momento. Entonces el siguiente logro que sería este de aquí. A los que estéis en Party. El siguiente que me tocaría hacer en Party. Es el de los altares. Si esperáis tres minutos. Entramos y sacamos unos cuantos si queréis. Bien. Este es lo que nos piden muy sencillo. Usar tipos de Currency específica. Te pide que uses seis. Los más baratos para mí son las esencias corruptas. Voy a enseñaroslo. Para que veáis un poco lo que tenemos que hacer. Voy a poner todo esto por aquí. Y lo cojo y lo tenemos por aquí. Este es caro. Este os aviso que es un logro caro. ¿Cómo funciona este logro? Punto uno. Usar esencias corruptas. Estos son esencias corruptas. Esto básicamente es un caos. La gracia que tiene este. Que si se lo tiras por ejemplo a un arma. Te da más tres al número de Spectral Spirit. Si se lo tiras a un guante. Te da Atacan Cast Speed. Si se lo tiras. Etcétera. Entonces este tipo de esencias sirven para hacer crafteos muy concretos y muy tochos. ¿En qué se pueden utilizar? Pues por ejemplo para hacer yelmos de Richter Fire o cosas así. El logro no te pide que craftees nada. Solo te pide que los uses. Coge cualquier amarillo. Y llegamos aquí. Y una. Dos. ¿Cuánto vale cada una? Cada una de estas vale 24 caos ahora mismo. Con lo cual vamos a pagar 96 caos por esta primera parte del oro. Es lo que hay. La segunda parte del oro te pide que uses un Golden Oil. Que si no me equivoco lo tengo por aquí. Aquí. Que este no lo voy a usar todavía. El Golden Oil está en 175 caos. Con lo cual el primero son 90. Este ya son 175. El siguiente es un Tempered o un Tailor Oil. Estos de aquí. Los Orbes. Valen ahora mismo 2,5 Divines y 1,5 Divines. Estamos hablando de 300 caos de coste. Que es por lo que yo personalmente no usaría. El siguiente es el Sacred Lightforge. Que vale el solo. Otros 2. 3,8 Divines. Casi 4. Lo mismo. Por costes. De hecho vamos a hacer esto. Y así podemos sacar la tabla. Para que luego hagáis lo que consiguierais. Este han sido 96 caos. Este son 175. Este son 600 y 300. Este son 800. Luego el Fracturing Orb. Si no me equivoco. Vale ahora mismo como 12 Divines o algo así. El Fracturing. No, no. 30. 33. Vale, 33. Míralo. Toma. Todo limpio. Hostia, 6400 caos. Bueno, pues el Fracturing está en 6400 caos. Nosotros lo vendimos a 15 Divines. Y ha subido un montón. Luego los Catalyst están como a 2 caos la unidad. Con lo cual de estos 80. 80 caos. Este de hecho es uno de los que yo voy a utilizar. Aquí los tenéis. Sería cuestión de coger un cinturón o un anillo. Cualquiera. Y meterle los Catalyst. Cogemos, por ejemplo, este de aquí. Identificamos. Y lo he dicho. Estos no valen nada. Valen 2 caos, 3 caos cada uno. Le empiezas a meter. 1, 2, 3. Lo entendéis. Es llegar a gastar 40. No voy a malgastar los recursos. Porque es tontería. El siguiente que tenemos es un... No tenéis que hacer. No es el de los Catalyst. Lo tengo. El siguiente que tenemos es un Tainted Exalted Orb. Un Tainted Chaos Orb. O un Diviner. Aquí tenemos el Exalted Orb que vale 9 caos. El Anulemen vale 24. El caos vale 35. El más barato es este de aquí. Es el Eldritch Exalted Orb. No, este es del otro. El Tainted Exalted es este de aquí. El de abajo. Que vale 30 caos. Es lo que hay. ¿Cómo funciona esto? Esto es un caos normal y corriente. Pero hay que tirarlo sobre un ítem baleado. Un ítem corrupto. Entonces cogemos aquí. Corrompemos un ítem. Y se lo tiramos. Y lo que hace es rolear unos valores. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Así de simple. El siguiente sería el... Que este hemos dicho vale 30 caos. El Eldritch Exalted vale 9. Vale. Que aquí cogeríamos este de aquí. Que vale 9. Y se lo tiraríamos a un ítem. En este caso. Lo que hace esto es que cuando coges un ítem con influencia. Vamos a pillar por ejemplo aquí esto. Esto y esto. Cogemos una base normal y corriente. No sé si tengo por aquí alguna base. No. Cogemos una base normal y corriente. Cuando una base tiene influencia. Cuando tengo una base básica. Ya esta por ejemplo. Este de aquí. Si os fijáis arriba en el iconito de donde estaría el nombre en amarillo. No tiene ningún tipo de símbolo. Cuando le metemos uno de estos dos. Coge una de las dos. Una de las dos influencias. Y cuando le metemos el otro. Coge la otra influencia. ¿Qué hace esta currency? En base a la dominante. ¿Qué significa la dominante? Este tipo de currency tiene niveles. Lesser. Gritter. Grand. Etcétera. Si por ejemplo yo a este le he metido un lesser. Porque si le damos al alt. Lo podemos ver. Son dos lesser. Si ahora yo le meto un gritter. Uno de ellos es lesser. Y el otro es gritter. El gritter ahora mismo es el del sharing. Con lo cual el dominante. El más alto es el del sharing. Pues entonces aquí tenemos. Que como el dominante es el del sharing. El del charca. Lo que va a hacer va a ser añadir un prefijo. Y si el dominante es el del iter. Lo que haría sería añadir un sufijo. Bueno pues. Este de aquí vale 9 chaos. Y sería este de aquí. Lo siguiente que tenemos es el del slayer exaltedor. Vale cualquiera. Tenemos el redimer. El hunter. Etcétera. Este de aquí vale 90 chaos. Medio divine. Que de hecho medio divine es un poquito más. Sería 105. Y el último que tenemos es un aguacener orb. Que el aguacener orb no lo tengo. Pero vale. Aguacener orb. El aguacener orb está a 70 chaos. Así que. Aquí tenéis la tabla con el valor de este logro. Tenéis que hacer en total. 6. ¿Cuáles son los 6 más baratos? Este es el más barato de todos. El eldritch. El segundo más barato es el tinted. 2. El tercero más barato es el aguacener orb. 3. El siguiente más barato es el catalyz. 4. Luego tenemos el corrupted essence. 5. Y el último que tenemos que sería el más barato. Sería el eldritch slayer. Estos son los 6 que yo usaría. Estos son los 6 que bajo mi criterio. Os va a costar menos dinero. Este es un logro caro. Pero no tenéis por qué meteros en estas burradas. ¿De acuerdo? Bien. Con eso ya tendríamos este logro. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a pasar al siguiente logro. El siguiente logro que tenemos es este de aquí. Domated domains. Este es muy sencillito. Este se trata de hacer guardianes. Guardianes de Elder, de Shaper o de Elder Slayer. ¿Qué es un guardián? Son estos mapillas que habréis visto un montón de veces. Los guardianes de Elder Slayer ahora mismo están a 65 o 70k la unidad. ¿Cuáles son los baratos? Los baratos, desde mi punto de vista y más rápidos, son los de Shaper. ¿No tenemos ninguno, Pau? Sí, están en el... Ahí abajo a la derecha. Pero esos son para tus invitaciones. Bueno, tengo por aquí un par. Sí. Ahora vengo un segundo. Ok. ¿Querés que te dé algún particular? No te preocupes. Entonces, la gracia sería... Estos de aquí no valen nada. Valen... Hostia, 25k. Los compré a 10k. De estos, el más rápido de hacer, con mucha diferencia, es el Fénix. Lo que yo haría sería cogerlos todos, ponerlos en blanco. Y con este orbe, el Horizon, le das hasta que se transformen en Fénix. Lo que hace es rotar entre ellos. Entre los guardianes de Shaper. Para mí, lo más cómodo sería esto. Comprar guardianes de Shaper y rotarlos para que salgan este tipo de mapas. Son los más baratos que hay en el logro. Porque los Elder Slayer están a 70 y estos están a 20, que tampoco es mucho menos. O sea, que más o menos son los más baratos. Pero, yo no contaba con este precio. Hay que hacer 100. Estamos hablando que si están a 25, son 2.500k. Son 12 divines. Vamos a hacer 3, para que veáis un poquito por qué elegimos este mapa. Y pasamos al siguiente logro. ¿Puedo leer un Dorjani invitación? Un divinio. Que te regalen el Dorjani lo que te quieran pedir. Lo que es el Dorjani vale bastante más. Sí, un portal, creo que está diciendo. El Golden Oil se puede recuperar si vuelves a vender. ¿Queda hueco? Claro que queda hueco. Solo voy a hacer 3 mapas de estos. Después nos pondremos con los altares. Bueno, pues la gracia de este sistema es que el boss lo encontramos muy deprisa. Y lo matamos muy deprisa. Con lo cual tampoco nos da mucho problema. Va a ser un boss muy fácil de encontrar, de matar, de todo. Yo me los he hecho 200. Y algo. Está un poco caro, pero este logro nos lo han puesto varias veces. Yo lo tengo hecho porque hice de Fearev. Hice el sistema de farmeo basado en matar a estos bichos. Y la verdad que sé que hay muchísimo dinero. Pero es una cuestión de tiempo. Y además, este mapa lo bueno que tiene es que el boss nos va a dropear sí o sí el fragmento del Fénix. Ahora lo veréis. Lo matamos. Y este bicho lo que nos va a dropear sí o sí es esto, el fragmento del Fénix. Vale, hemos dicho un mapa vale 25. El fragmento del Fénix vale 22. Vale 30. Siempre ganas dinero. ¿Eso ha pasado? Me he perdido el guay. El belt. El Dorjenis Invitational and Divine. No sabía que había un belt que valía eso. Bueno, pues como podéis ver es muy rápido. Temos tardado en hacerlo un minuto y medio, dos minutos. Se hace muy deprisa. ¿Qué tienes que hacer? 100. Pues ya sabes. Vas a estar 200 minutos haciendo esto. Vas a estar un ratito. Pero no, no me parece tanto. Son tres horitas sacar este punto. Como tienes otros muchos que hacer, pues es uno más. Otra vez. Vamos a hacer tres y pasamos al siguiente logro. Nos quedan muy poquitos logros en realidad. Altar abajo. Dos altares. Este es para el siguiente logro que ahora os explicaré. Vamos a toda hostia ahora mismo con los logros. Quedan muy poquitos. El logro que se nos va a atraganzar es el de los uber. Que es por lo que me estoy subiendo un segundo personaje. ¿Alguien sabe algo de Alfie? No. Si va a cuatro personajes hechos, pues el quinto. Último mapilla. Uy, estoy a un altar de completar una parte del logro. Abajo, abajo. Nos encontramos abajo. Nicro quiere... No quería ir por el quinto. Pero Nicro tiene que hacer los logros. Está loco, Pau. No ha llegado a entrar, ¿no, Saxor? No. Entra, entra, Pau. Yo que como ya lo tengo, pues lo he entrado. Bueno, pues el logro que tenemos después, que ahora lo veremos, que me acaba de completar, es esto. Es coger altares, 250 altares con unos modificadores del árbol. Los modificadores del árbol son este de aquí, que los hace más difíciles. Este de aquí, que los hace más difíciles. Y me ven mirando, que no sé si me ven mirando, ¿tiene algún logro? Con Destructiva Play. Con este de aquí, que es el que hace cuando visitas al boss, le pueden salir amiguitos. Pueden salir su poser. Haremos un par de cada, para que lo veáis. De hecho, puedo hacer, si queréis, más Fenix, para que os cuente. No sé si os faltan bosses de estos, pero si os falta. Me da igual enseñar ese logro con esto. Pregunta, si tengo nodo que hace que los caraps dan cuantiti en vez de sus características, ¿se pueden poner cuatro escaraps iguales? Sí, se pueden poner cuatro escaraps. Vale, vamos a ver. ¿Tengo alguno de estos? No tengo ninguno más. Con eso explico un poco cómo funciona el sistema. Como os digo, lo podéis hacer también con otro tipo de bosses. Sencillamente creo que el Fenix es el más rápido, con mucha diferencia. No tengo más guardianes de Shaper, así que tiraré con otro tipo de guardianes mientras tanto. Y os explico el siguiente logro. ¿Tienes algún guardian? Uy, qué rico. Tengo un sextante por ahí, por si queréis intentarlo, que es este de aquí. Que directamente cuando completas el mapa, te da el del Guardians, o te da Shaper Guardians, o te da cosas. Entonces si se lo ponéis podéis sustainaros bastante bien. Me lo estaba guardando para cuando hiciera el otro. Por cierto, estos mapas, como solo te pide que los completes, los podéis abrir en blanco, que no pasa absolutamente nada. Bien, más cosas. El siguiente logro que tendríamos, una vez que hubiéramos hecho los 10 Fenix, es este que dice Eldritch Endgame. Este cómo funciona, este es muy sencillito. Uy, qué ricos. Vamos a poner los blancos en los tres. Y vamos a horizonearlos para convertirlos en Fenix. El siguiente logro consiste en conseguir altares. Tenemos o matar al boss siendo observado por Maiden, o matar al boss habiendo metido influencia azul o influencia roja. ¿Qué es esto de las influencias? Cuando tú metes un mapa, aquí puedes elegir influencia roja, que es el de Charca, influencia de Maiden, o influencia de Litter. Voy a abrir, por ejemplo, uno con el rojo. Bien. El logro te pide que no solo lo abras con su influencia, sino que además le pongas un nudo. El nudo que te está pidiendo es este, Graf of the Cosmos, que hace que tengas un 50% de tener... Te da más efecto de los de buffos, a cambio de darte más efecto de las buffos. Luego tenemos este otro, que es cuando pongas el altar azul, que lo que hace es que te incrementa el efecto de los buffos un 50%, pero te pone dos capas de cosas negativas. Y luego tenemos este de aquí, que lo que hace es que cuando vas a enfrentarte con el boss, pueden salir tres bosses. Esos son los tres puntos que tendríamos que pillar. Voy a recuperar esto. Voy a recuperar, por ejemplo, esto. Vamos a ponerle la Maven. Entonces, sin estos puntos, si lo hacéis sin esos puntos, no vale absolutamente nada. No os da absolutamente nada. No tiene por qué ser Fenix. Pueden ser mapas de tier 14, que sería el mínimo tier para que os permita poner influencia. La influencia salta cuando te mueves un poquito. Y el tema de que salgan más o menos altares, es 100% re-NG. Es totalmente aleatorio. Funciona de la siguiente manera. Cuando tú entras, se tira un dado. Y a este mapa se le acaban de asignar, por ejemplo, seis altares. Solo en el caso de que de la casualidad de que pasas por la zona donde se activan los altares, se van a activar. Pero este mapa solo tiene asignados seis altares. Es por decir un número. Claro, la cosa está en que un mapa, de pronto, puede tener asignados ocho altares o cero. No lo sabes. Aquí sale el altar. Yo tengo que elegir una de estas opciones. Una de las opciones te da más potencia a los minions de la mecánica a cambio de recompensas o más penalizaciones al jugador a cambio de recompensas, etc. Si el jugador es quien va a recibir un incremento, por ejemplo, el Magic Find, el jugador es el que recibe la bajada de resistencias o lo que sea. Si el minion va a recibir un extra de drop, al minion se le pone extra de buffos para que sea más poderoso, etc. Entonces hay tres tipos de cosas que podemos elegir. Potenciar tanto el minion como su drop. Potenciar tanto al jugador como debilitarlo. Y el último sería el de potenciar al boss del mapa. Esa sería un poquito la idea. Este, por ejemplo, ha sido con altares rojos, que es lo que yo necesito más que nada. Vamos a hacer uno con altares azules y luego uno con Miven Mirando. Por ejemplo, vamos a poner en este a Miven Mirando. Con el nodo que os digo, lo que va a pasar va a ser que cuando lleguemos al boss va a haber varios bosses con los que tengo que pelearme. Creo que no le importa... Sí, sí le va a importar. Y voy a decir, creo que no le importa porque precisamente la influencia de Elder lo que hace es que se lo... se come al boss. Pero seguramente no se lo va a comer a todos. Para este tipo de logros ya tendréis que llevar un hábil fuerte. Al bossis lo come. Solo salen los tres bosses al final. En la última fase. Ya, pero... ¿A quién le está metiendo, amiguitos? ¿Al... Al Elder Guardian o al boss del mapa? ¿Comprendes? Al Elder Guardian. Sí, sí, al Elder Guardian. O sea que el boss del mapa se lo está comiendo con total normalidad. Sí. Para quitar el delirio. Lo sé, porque lo he farmeado así. Entonces aquí entramos en este portal para enfrentarnos con el Elder Guardian que está aquí. Ahí está la primera fase. Ahora saldrá la segunda fase y la tercera es cuando van a aparecer sus amiguitos que es refuerzos. Y la gracia del logro está en eso en que experimentemos el tema de pelearnos contra un boss con refuerzos y tal. Mierda, rey de portal. A ver, a veces pasa, bueno. Ahí está. Time to up the stage. Y ahí están apareciendo los amiguitos. Estaban ahí, lo que pasa es que los hemos matado. Pero han aparecido dos o tres poses más. Y ya estaría. Así de simple. Este sería el de Maven. Valen mapas normales y corrientes, eh. Si queréis un consejo hay un sistema de farmeo que tengo yo puesto en el canal que consiste en hacer rotaciones de 10 mapas altas. 10 mapas altas. Pillad ese sistema y copiadlo. Vais a sacar un montón de pasta. Hice un vídeo hace unos días con él y vais a ganar un montón de pasta. Tengo por aquí en alguna parte. ¿Dónde estás? Expediten, pero yo creo que aquí no lo guardé, ¿verdad? La rotación. Lab runner, no. Esencias, imitación azul, scarabs. Mapas de bosses de 16. Puede que sea este. El farmeo 10, eh, rotaciones, 100 mapas. Este es. Este es absurdo. Son 700 y pico caos por hora y todo lo que necesitas es un mapa de 16 en el que entras, matas al boss, sales. Entras, matas al boss, sales. 10 veces. Y luego una invitación de aldas. Tardé dos horas en hacer 100 mapas y ganamos, eh, 1600 caos. 800 caos por hora. Es muy ridículo. Muy, muy, muy rentable. Vale, voy a meter la influencia roja que es lo que me falta a mí para terminar. Me faltan 25 altares. Para la nueva temporada de Diablo 4 la jugaré. Y muy fuerte además. Este es el primer altar. El tema de los altares con los puntos que le estoy poniendo los que os he dicho que los potencian lo que habría que hacer sería intentar en la medida de lo posible entender cómo funcionan. Por ejemplo, el del altar rojo lo que hace es que cuando salta la influencia hay una posibilidad del 50% de que la influencia venga acompañada de un altar. Yo aquí, por ejemplo, nada más entrar me he dado cuenta de que están saltando de que han saltado dos altares en la misma puerta. Y he pensado, este mapa ha salido con muchos altares. Y por eso me he quedado en la puerta y me he puesto a limpiar. Y hemos sacado tres altares solo en la puerta. Este es un mapa que a mí me gustaría relamer las esquinas, repelarlo bien porque tiene pinta de que puede tener muchos altares. Y es solo porque nada más empezar me han salido saltares. Pues yo he dicho, este tiene buena pinta. Tienes que entenderlo de esa manera. No todos los mapas van a salir bien pero los que salgan bien pueden salir igual seis altares, siete altares. Y es la hostia. Y la forma más rápida de hacerlo si necesitáis los altares urgentemente es una party. Yo preparo mi mapa y saco dos, tres, cuatro altares. Entonces otra persona hace lo mismo. Y cuando hemos terminado los mapas nos invitamos y activamos los altares. Entonces el tiempo que yo hago un mapa comprendéis. No tengo ahora mismo plazas en la guilde para repartir. En unos días lo tendremos. ¿Cuántos logros te faltan para los 40? Creo que cinco. Oh, qué rápidos. ¿Crees que hay alguien que va a pasar en paralelo para sacar más altares? Vale. El rojo, ¿no? Sí, por favor. Después el logro que tenemos que hacer es el de slider y todo eso. Y ese se lo vamos a hacer a Pau que no lo tiene hecho y le vamos a sacar los puntos que le faltan. Porque el siguiente logro es completar el slider. A mí me faltan también dos puntos. Pues lo mismo. Cárgalo si quieres y te hago la invitación o si necesitas ayuda te podemos ayudar incluso a cargarla. La de Cortex y esas sí que no hay que poder cargarla con este personaje. Por falta de manos. No, tú necesites. Nosotros podemos entrar y cargártela en un momento. Un video de tres. Yeah. Yo creo que podemos de sobra, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Si no sale nada raro como... Ah, pero era... Había sido Uber, Cortex. Sí, pero bueno, yo tiene. Pero es que si quieres como tengo que cargar desde las brechas puedes entrar con el otro personaje y aunque sea algo de Springer te llevarás. Como el del... El... Ya llegaré, no hay prisa. En realidad si hay prisa. Me parece bien. Lo que pasa es que las brechas son nivel 80 y pico. Me faltan un montón de niveles para que no me penalice. Puedo hacerlo mañana si quieres. Vale. Pues no hay que hacer a Maven para absolutamente nada y creo que no hay que hacer a Uber Eilder para absolutamente nada. Si hubiera que hacerlo no hay problema, pero creo que no hay que hacerlo para absolutamente nada. Bueno, para el punto de... Para, para. Hay que hacer el... Oship Real Mod Absence and Value and Meaning que es la roja y negra. ¿Qué? La imitación de... que es roja y negra de los fragmentos. ¿Ese no es Uber? Me he perdido algo. Esos fragmentos que son dos rojos y dos negros. Sí, eso es Uber Eilder. ¿Qué pasa con eso? ¿Ese no hay que hacerlo para hacer el punto de... No. De Feared? No. Te pide a Elder y a Saper. No tiene nada que ver con... Uber Eilder. Lo puedes hacer por separado. Ya. Pues ya menos puedes hacer el punto si te ahorras... Vale ocho veces más la Key. Ahorras tiempo, pero vale ocho veces más la Key. Me falta hacer un fragmento. ¿De dónde viene el audio en tu puta cara, EPA? De que hice un filtro nuevo y me quedaba por grabar tres audios. Y le dije, Taco, ¿quieres participar en el filtro? Me dijo que sí. Me dijo, mándame algo. Ya. Y estaba jugando con EPA y no sé qué estaban haciendo en Minecraft y le dijo, en tu puta cara, EPA. Y me gustó. ¿Es necesario hacer el modo historia cada vez que inicia la temporada en Diablo 4? No. No es necesario. Puedes no hacerlo. Puedes meterte directamente en el modo aventura. Bueno, ¿cómo vamos? Me faltan 17. A mí me lo entiendo el mapa más lío. Cero. Pues ahora cargaremos las invitaciones. Loca, si te hace falta que te lo carrete, lo puedo cargar, por mí no hay problema. Solo que no teníamos intención de abrir ni Maven ni Uber Elder porque no nos hace falta para absolutamente nada. Porque ni hace falta para las invitaciones ni para nada. Pero cuando esté haciendo los Uber sí que tendré que hacer alguno de esos. Por ganas de pussis. O lo do. No me puede ser posible que dos mapas seguidos con cero altares. Están todos acá los altars. Llevamos cuatro rojas en el mismo mapa. Todos ahí. Compré una Maven. Pues te la hacemos sin ningún tipo de problema. La problema es hasta arriba Pau y yo. ¿Eh, Pau? ¿Te atreves? Sí. Eh, hola, tal. Ahora cuando terminemos este alegro te echo una mano. ¿Qué significa el sonido cuando queda un divine? Originalmente era divino de la muerte o algo así. Pero como que no parecía estar en concordancia con la importancia que tenía a estas alturas el divine. Y apareció... Eh... Hostia, solo me sé de su número real. Apareció Neo y nos dijo que en gallego me parece que era en portugués Goku cuando se encuentra con... Creo que ha estado Pai Pai le dice ¿Qué hostia miras, viejo? Pero en portugués. Y es eso. El que hostia miras, bello. Y nos hizo muchísima gracia. Y aparte de partirnos la caja se lo pusimos. Me encantó la build de Ranger Lightning. Puede ser tornado tienes que... Estoy siguiendo nada más. Es muy divertida aunque todavía no llegue a terminar los 10 actos. Voy bastante leento aprendiendo. Esa build a mí me pareció buenísima. Me encantó. Solo me pareció un problema el hecho de que hasta acto 9 acto 10 no puedes llevar realmente Lightning. y tienes que ir durante mucho tiempo a Reino of Arus. Que no es que vaya mal. Eso es lo que me da rabia porque Lightning. va increíblemente bien. Pero bueno la verdad que se hace cómoda de jugar y se hace agradable. Y tiene sobre todo mucho posible crecimiento. Solo uno. Equipo, sí. ¿Por qué no? Cuando terminéis este mapa nos tepeamos a Saxxor que tiene un altar para nosotros. Un altar es un altar. Solo tenemos que entrar y lo pillas. Mira, la que tenemos tiene coro. Que riquín. Se aparece bajo tierra, ¿no? El PJ que llevas que ascendencia tiene. Esto es un templario inquisitor. ¿Va a venir alguien más o viene esto? Supongo. A ver, a ver, a ver un poquito. esto. La Aca. Hostias. Eso vale, basta. Pues concretamente doce fragmentos. Un montón. Diecisiete divinas. Otro. Tengo para hacer o vender. Entonces aquí doce quince invitaciones del rojo. Así que... Black global va a bloble. El buen black global. ¿Cómo se llama en castellano? Porque lo vi en castellano y flipé y dije tiene sentido. ¿Va a ser ¿Cómo era? ¿Splitting Steel? Sí, la web va a ser Splitting Steel. Un duelista Champion. Creo que es Duelitting Steel. Esta montito es un marauder. Un marauder champion. Pero Taco dijo no. No, no. Es que no existe el marauder champion. Está a punto de equivocarme de personaje. Ah, vale. No ha salido ni un sol altar en todo el mapa. Yo tengo uno por ahora. Vamos a por el respao. Ya lo tengo a medio de boliviar. Lo tengo al sesenta y pico. Es que con Teli saldría más altares. Ya, tú la parte que el mapa lo tiene ya asignado cuando entras no... Ya, no, no quiero creerlo, ¿vale? Una liga que teníamos Toxic Seaguer de Nativo T16 y me hinché a hacer altares porque como el mapa es tan estrechito yo tengo la teoría de que los altares están programados de tal manera que es una mina en el suelo y que sea una mina en el suelo significa que cuando la pisas se activa y si no la pisas no se activa. Vale, pues en ese mapa es muy sencillo pisarla por una razón muy sencilla. Sí o sí tienes que pasar por donde sea que esté. No vas mal encaminado. Saliga menche. Ahí descubrí que si le metes más pack 6 al mapa lo que sucede es que cuando activas un altar y salen los bichos rojos en vez de salir a lo mejor 10 bichos salen 15. Lo que significa que si tienen chance de darte Awakened Sextran sacas el doble. ¿Tienes uno? Sí. Cuando queráis. Terminemos el mapa y vamos. No había visto nunca este único. Kintsugi. Oh, la Kintsugi. Esto es lo que te costó miles y miles de fuses de niquear. 6.000. Mi famosa Kintsugi. Antes había un nodo del árbol de Atlas que era la hostia que te decía que si tenías porque lo que hace la Kintsugi es menos daño si no te han golpeado recientemente y Basion Rating si ha sido golpeado recientemente. Había nodos que te daban probabilidad de evadir si no te habían golpeado y este hacía si te habían golpeado o algo así. El caso es que antes iba por porcentaje rollo. 30% de chance de que no te golpeen. Entre los dos tenías un 80, 85, 90% de chance de que nunca te golpearan. Te podías poner delante de un bicho y 9 golpes no te rozaban. Y sí, me costó. Esa creo que la jugué en una Blade Vortex Poison. ¿Vas con un poquito de lag, Pau? No, va con mucho lag. Está amoteado. Juegos y pegan, eh. Están pegando con con rabia. Están pegándole con bastante rabia al bicho. Dices que tienes dos, ¿no? Vamos con él. Uno, uno, uno. Que tiene tres portales. Tres altales. 57. Pues me debes 57 ahora. Bueno, chino chano, oye. Esta mañana, gente. Que descanses. Que descanses. No sé si se ha venido alguien más o te están acompañándote. Darles tiempo. Es que tú, Heidel y el mío son iguales. Se confunden. Entonces, el siguiente logro que tenemos es el de hacer unas cuantas invitaciones de Atlas, que le tengo que cargar un par a Saxor y a Pau. Y el último, luego tenemos el de Undertaking, que es hacer un par de cositas, y este que va a ser 80 bases. Estamos acompañándote. Ah, pues esto es Pialog. Del tirón. Vale, pues ahora. Listo. Fuera. Solo había uno. Pausa, que ya lo tiene hecho. Perdón, estaba hablando por teléfono. No te perdones. Te tienes que encargar. No te preocupes, no te ves. No te confundas. Ni que no me copió el Hideout. Además, de verdad. Fue así, ¿eh? Apareció, me gasto un montón de dinero un Hideout súper bonito y dije, ¿lo cuelo? Me gustó y me lo copié. La historia fue un... Pau que dijo, he visto un Hideout. Y yo, no. Pero mira el qué bonito. Y yo, pero no. Y al final, fue más como, qué hijo de puta, qué buen Hideout que pusieron. Súper amplio, sin juego. Esto es un rando. Quería saber por qué me he tardado tanto en pasar de mapa si hay una solución, gracias. El juego ha metido una forma nueva de cargar los Shader, las capas de... No sé si sería correcto decir las skins. Y entonces hace que tarde un poquito más en cargar. La forma de solucionarlo, el tema de los Shader, es con... instalando el juego en un SSD, en un disco duro SSD. Y fuera de eso, que te quites... Me parece que es la carpeta de sombras del juego. También mejora un poquito el tema de... de cómo funciona. Pero fuera de eso, no hay nada que podamos hacer. Han metido un parche muy mal optimizado. Seguimos con altares, ¿no? Sí, me faltan... 5. 5 altares y pasamos al siguiente logro. 57 no tengo, pero por ahora tengo 3. Pues... 2 más y esta más. Pues os podéis ir viniendo si queréis. A mí también me iba súper mal al principio. De hecho, tuve varias caídas por culpa de cómo iba. De 30 FPS a 5. Es que vas terrible. Acabo de dar cuenta que el mes anterior tenía ritual y eso va a ver. Esta liga, de hecho, lo han mejorado un poco, pero... no es suficiente, creo yo. ¿A ti cuántas imitaciones te faltan, Pau? ¿Cuatro? ¿Cuántas imitaciones te faltan? ¿Ivitaciones de qué? Puntos de... Puntos de aldas. ¿Cuatro? Si son 6, me faltan 5. Vale. O sea, tienes el de Formed y porque lo hiciste conmigo. Sí, de Feared. Listo. No, pero de Formed también lo estuvieron farmeando. Pero fue en tu hideout, no en el mío. Ah. ¿Y tú has hecho a de Feared en tu hideout? Sí, porque era un punto de favorito o algo así y me lo carriaste. Y habían caído Cortex. Los farmeamos. Vale, dos altares más y por mi parte hemos terminado con este logro y pasamos al siguiente. Que es el que va a ser divertido. Ese ya nos separaremos de la party e iremos a hacerle cositas al hideout de Pau. Porque tiene que carrear... Voy a carrear yo con este personaje, ella es la support, con lo cual cargamos juntos, pero es su hideout. Porque tiene que ser ya la que... ¿De Londres? No, lo podemos hacer en Latinoamérica. A mí me da igual. Bueno. Salvo que me pase como me ha pasado con el compañero cuando estábamos leveando, que me ha puesto 84 segundos de cooldown, de delay. Oh, ya ves. Aquí dicen por ahí. Vale, te veo. Ahora vamos para allá. Y aquí tenemos el último. Pues equipo, en cuanto pudimos el altar que tienen ellos, en principio el mapa ha terminado. Mira, otro. Como caen, eh. Y eso que no estamos pasando por abajo. Estoy limpiando el mapa para ver si le saco alguno más a ellos. Porque yo con este completo el oro. Queda el oro totalmente explicado. Y logro completado. Llevamos 37. Muchísimas gracias equipo. Se os quiere. Veamos. ¿Qué vamos a hacer con el siguiente logro? El siguiente logro que tenemos que hacer es un logro que consiste en desbloquear los 132 puntos de Atlas. Tenemos un comando llamado Atlas pasives barra Atlas pasives. Todo junto. Barra Atlas pasives. con dos es eso. ¿Qué es lo que hace es decirnos dentro del Atlas los puntos que tenemos ganados? En este caso yo tengo 115 puntos de haber completado mapas de Atlas. 17 puntos de las quests. 5 son de completar la quest de Maven que es... Bueno, vamos por partes. Los puntos de Atlas son estos. Estos puntitos que vamos poniendo. Y aquí abajo tenemos un contador de cuántos tenemos desbloqueados. Hay 115 que son de superar mapas. Que está aquí. Es superar un mapa cuando tienes que quitar las Boy Stone. Superar un mapa azul con un Transmutation. Superar un mapa amarillo con un Alchemy. O superar un mapa rojo con un Alchemy más un Baal. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Pero cuando ha superado los 115 todavía hay 17 puntos más que desbloquear. De esos 17 puntos 5 son de completar las misiones de Maven. Es decir, de abrir un mapa seleccionando la influencia de Maven. Robas creo que son 3 bosses y los capturas y peleas contra ellos con la invitación de Aldas. Luego con 4 luego con 6 luego con 10 y ya lo tendrías. Y los últimos 6 puntos son estas invitaciones que veis arriba. Deformer, The Twisted, The Forgotten, etc. Tienes que coger por ejemplo para Deformer tienes que hacer los 4 Guardianes de Shaper poseídos o sea, siendo observados por Maven capturarlos y vencerlos a todos juntos. Lo mismo con The Twisted, etc. Vamos a hacerlas todas menos creo que The Feared porque ya la tiene que The Feared si no me equivoco a quien se la voy a hacer es a Saxon y así vais a ver un poquito cómo funciona. Este sería el siguiente libro conseguir todos los puntos ya os digo la parte difícil de estos puntos a mi parecer es la de las invitaciones tiene los Pinacle Bosses que es un punto te lo da el Echarca otro punto te lo da el Aprendiz del Echarca otro punto te lo da el Iter otro punto te lo da el Aprendiz del Iter y otro punto Baby y otro punto Uber Elder con lo que ahí tendrías 6 puntos 11 son de las invitaciones de esta tía 5 de Atlas y 6 especiales y los 115 de los mapas dicho eso Pau tiene preparado en el Gile Stash todos los puntitos de todos los mapas y demás y vamos a ir tirando tú misma hacemos primero todos los mapas y después como tú quieras las invitaciones abre los blancos para que sea más rápido porque no os hace falta nada acá tengo la mivena vamos a hacer un momentito la mivena a loca bueno ahora que estoy sacando de hecho vamos a hacerle mi Heido eres de fiar ¿no Pau? ¿qué? eres de fiar ¿qué? vale cuando yo te diga entras compañero no entres antes cuando yo te diga entras el tema de las invitaciones gente no se puede no puedo invitar a nadie porque solo le va a contar a ella hagáis lo que hagáis solo le cuenta a ella vais a sumar vida sin llevaros nada a cambio la única que se os podría servir es esta pero la que no es mía me ha pillado antes que se lo hiciera y la verdad no me importa ahora paseado ¿estás preparada Pau? si te sigo a veces me olvido que tengo que esperarla corre que no te de la bola corre que no te de la bola corre que no te de la bola muy buena ¿cuánto te costó la build que llevas? 4 divines o 5 divines pero mi build no vale absolutamente nada sin Pau combinando las dos builds y teniendo en cuenta que hemos tirado un poco por lujos 30 32 divines o algo así entre las dos presta atención eh ah no perdona no estaba ni mirando derecha arriba abajo arriba izquierda arriba la liate wey ¿quieren pop de Laura Bot? por medio piecita tenemos pop de Laura Bot no sé dónde pero lo tenemos no la lias otra vez por favor no me digas derecha izquierda que se yo yo te sigo ya pero ahí por ejemplo te has adelantado tú listo entrando me muevo uy no las vi no pasa nada vale vente aquí abajo derecha arriba izquierda y derecha ahora te pasamos el pop de Laura Bot del sitio donde lo hemos sacado se nos va a quedar el mapa sucio pero bueno cuidado con los estos uy se va a poner a atacarnos no entiendo por qué ay tenía que decirle que entrara otro me he olvidado totalmente tenemos que ir ah vale abrimos otra me he olvidado totalmente soy gilipollas me he concentrado tanto en no liarla y matar al bicho que me he olvidado totalmente ¿dónde la tenemos? esta es la lo de los logros no pasa nada tengo más case vaya liada otro intento te voy a dejar que elijas ¿quieres el drop de esta o el que está por venir? si quieres el drop de la que acabo de hacer creo que vale como un divine y pico si quieres el de la que está por venir uno de los dos es tuyo ¿qué salió en esta? un blasfemy un conflict y un elevator sextant la caja la caja vale ¿estás preparada? si hay que correr ¿no? en esta yo en la que está por venir vale la verdad la verdad que no me esperaba que nos regalara la fase final pensé que palmaríamos ahí en la anterior suerte venga despacito y con buena letra abajo arriba abajo la bolita esa ¿de dónde salió? da igual despaune ahora no te agobies las importadas son las siguientes aquí es donde no debemos comernos las árboles ok despacito eh abajo arriba abajo arriba izquierda arriba ya está si si ya está son 6 vale vamos a intentar no detonarlas te siguen a ti creo si no pasa nada me estaban siguiendo cuando yo salte si si no pasa nada loca entra y quédate afk literal sin moverte vale no lo han puesto fácil abajo arriba abajo arriba abajo arriba ya está está muerto suerte con el drop no mames no mames que sad ay wey toma anda si a ti me da igual no toma toma que me vente que te doy el drop de antes si me da igual si estoy regalando 200 divines que salió pues salió un cinturón de mierda que no vale nada aquí por lo menos se llevaba un divine y medio vale además de poner a Mayben mirando nada más nada más Mayben mirando y ya está yo les tengo dicho que no gambleen que gamblear es el mal bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es ir cazando los diferentes bichos a quimera a todos tenemos que cazarlos para que se queden si le das a la G y miras el puntito este para que se queden todos cazados vamos a rushear no lo hemos metido en nada especial no vamos a perder mucho tiempo vamos del tirón a por los bosses esto para hacerlo bien habría que editar un poquito el equipo y esas cosas pero no nos vamos a molestar y está la guía de logro sí lo está te paso el enlace si quieres ahí le tienes la guía disfrute usted de nada que el drop más triste de la historia la verdad que da la penica te sorprendería a la vez de la gana tengo 26 cash de armadura 41 cash de armadura 35 cash de evasión 85 de resistencia a mi al menos me salió la void si no literal no salía nada es lo que hay pues hay que hacer esto con todos los guardianes no hay staff para los incubadores no párate a pensar en lo que sería un staff de incubadores primero que hay como 20 tipos segundo que cada nivel es un incubador diferente no te puede stackear un incubador de nivel 83 con incubador de nivel 65 tercero que estamos hablando de que los incubadores tienen cargas diferentes tienen nombres diferentes de armaduras igual y 4 o 5 entonces estamos hablando de que unir un staff de incubadores igual tendría que tener no sé 800 slots no se la cuenta tendría que ser algo como de las poti algo raro los incubadores llega un momento que ya son súper molestos como el de las gemas por ahí eso sería una cuadra básicamente porque encima se apilan como tengo que sacarle la influencia la ascendencia al personaje nuevo cuando me ponga a hacerla os os explico lo grillo que hemos dejado colgando le matará al overboss ese pero en total lo tengo que hacer le iré a alguien que me cargue un poco no tienes a ninguno capturado ¿verdad? no vale ¿sabéis que está jugando? ¿está en el estel? no ¿está en el estel? ¿la quieres? ¿tienes enlace tú por ahí del de las bill? ¿o lo busco? está en el disco acá nomás pero hay que buscarlo igual vale dame un minuto a ver quién lo encuentra primero ¿no? acá está joder de ahí es donde hemos sacado las bill el el supo el carrito el carri le tengo retoca un poquito el pop para hacerlo más claro y eso con cosas limpias quitarle capas pero creo que no vale la pena os ha quedado buena tarde ¿no? esta bill no funciona en solitario esta bill depende del support no se puede jugar en solitario no 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 es que lo ideal sea jugar en party es que esta bill en solitario no vale para nada mira mi bill en solitario resistencia 49 52 50 36 3000 de armadura 2000 de energy shield esta bill en solitario no funciona el 99% de mi daño y mi supervivencia dependen de llevar un support al lado si no no vale del mismo modo que ellas y mi como dice el de el del clan de los cabezabotes mi arma sin mi no es nada y yo sin mi arma no soy nada pues esto es así esta es una bill de party joder lo hizo a fase si queréis jugar esta bill en solitario el coste puede ser 800 900 divines y no tendría esta potencia sería buena pero no tendría esta potencia que está gastando primero los mesas que es más rápido yo en todos los que pude elegir elegí mesa ya pero por ejemplo estábamos con los guardianes de shaper y ya no y que ya se pasó hemos pillado uno o dos no porque solo tenía esos dos que me faltaban los otros dos ya los tenía mira que te he preguntado justo pero tenías alguno y me has dicho no como me mientes no dos de los cuantos doce veinte cuarenta en diablo 3 donde aparecen con mayor frecuencia las visiones muchas gracias en zonas densas mi teoría es que las visiones de enemistad aparecen imagínate que cada 1800 bichos donde vas a matar 1800 bichos más deprisa pues a lo mejor en ruinas de corbus o en la catedral de tristán o en zonas densas no salen más frecuentemente en un sitio que en otro es una cuestión de rng cuando tú matas un bicho él tira un dado a ver si abre o no abre el portal hoy he hecho un test de farm de una hora de eso y la verdad que muy buenos resultados ¿tienes pensado acabar los logros hoy? si lo hice es por irte a sobar o hacer el de las bestias me gustaría hacer el de las bestias lo que pasa es que este nos va a llevar un ratito después de este lo supondemos y hacemos bestias esta mañana no no directamente podemos dejar este como el último porque otro de los que tenemos para hacer es el de la flawless el infused beachhead y tal y ese también puede ser largo porque quería hacer la ronda trinta de simulacro ¿qué piensas de los parches de midseason de diablo? a mi no me gustan porque para midseason ya hice todo lo que quería y por eso preguntaba si vete a sobar los hacemos mañana este va a ser el último logro que hagamos entonces por hoy mañana el ratito que este solo me pongo a alevear el personaje y el ratito que que no me pongo otra cosa el blueprint lo tengo preparado yo vale Nejo a mi personalmente me pasa como a ti el evento de navidad de diablo no lo jugué el avatar el matadero del orcir lo jugué una vez me lo pasé y no volví a tocarlo a mi lo de que me cortes el contenido por meses me potea enormemente creo que es una excusa no le veo mucho sentido a que hagan eso pero yo que se buenas noches que descanses yo juego en serio diablo el tiempo que lo juego y después me potea pues no me había dado cuenta que íbamos ocho horas de stream hoy que cuando uno está a gusto mañana los cuatro últimos logros y le voy a dar el personaje para ubers no creo que me dé tiempo porque mañana como fuera no creo que me dé tiempo a a dejarme preparar el equipo el libro y tal o sea que todavía nos queda mañana es viernes quizá el sábado podemos terminar el logro número 40 y así tenemos todavía dos días por si nos calentamos y nos da por hacer algo con diablo 4 cuando llegaran los logros a youtube me gusta poner el vídeo e ir haciendo despacio va a tardar va a tardar fácil tres semanas pero los tienes aquí en twitch abiertos y gratis si los quieres ver aquí los tienes subidos lo paras donde tengas que pararlo etc a youtube me parece que voy ahora mismo por el vídeo 20 o algo así y tengo 46 o 47 o sea que tres semanas mañana haremos el df areda a saxor y cuando tenga el bicho de uber lo que haga falta en teoría ese bicho tiene que poder destratar todo nivel de 93 me va a tocar estar un ratito ahí pico y pala me lo haré tanquecillo le pondré unos cuantos ítems alguna gema que será el revinta troncos un duelista champion splitting steel un bicho con 3 millones de daño por golpe que es muy poquito 3 millones 293 mil pero con 6 golpes por segundo con lo cual 20 millones por segundo de daño que puede parecer muy poquito pero 20 millones de dps puro por segundo es interesante tiene 71 mil de armadura 64 mil de evasión o sea que el bicho es tanque tiene una hit pool de 158 mil tiene solo 4k de vida y mete 3 millones 293 mil de daño por golpe y golpea mucho diablo 4 cuando empieza al final el hola nacho que tal nacho como estas nacho al final y al principio diablo 4 empieza el 23 de enero pero es que el 26 de abril empieza la siguiente season por si te lo quieres ir apuntando el tengo ganas a las 6 de la tarde de la española que es lo de la hit pool suelo escuchar mucho eso pero no estoy seguro de que era una hit pool significa la cantidad de vida que tienes por golpe es decir imagínate que pau por la razón que sea es muy blandito yo le pego una hostia de 9 mil y la mato cuando un personaje está bien construido tiene que el golpe físico más grande que puede tanquear es por ejemplo 28 mil el golpe elemental más gordo que puede tanquear es 70 mil el golpe de caos más gordo que puede tanquear es 77 mil en plan cantidades la hit pool es el daño combinado más grande que puede llegar a tanquear que se basa en la armadura la evasión las resistencias y una vez que tienes todo eso en cuenta también se basa en la regeneración y algunas builds es si si hay un frasco que lo que hace es que divide el daño en varios segundos y entonces cuando llegas a ese frasco o te guan soteano no te mueres aunque tiene una regeneración de vida tan bestia que no se puede contabilizar en una foto tuya ponía 26 es que blizzard ha cambiado la fecha varias veces no entiendo por qué pero es el propio blizzard el que da una fecha luego da otra luego da otra ahora dice que es el 23 yo no me meto blizzard y sus historias de hecho por ejemplo la fecha que teníamos era de fin de la season 2 no de inicio de la season 3 y hace unos días cambiaron el banner para decir que no que no que era inicio de la season 3 y es como vale es que me parece que finaliza y inicia el mismo día eso no lo habían dicho las dos hicieron eso a ver a la gente con sentido común no se le habría ocurrido pensar que iban a hacer lo mismo que hicieron la otra vez que les dio tantísimos problemas y encima un martes no tiene sentido común pues por lo visto sí me está volviendo loco que me una a los 6 sockets del arco bienvenido a la lotería yo nunca jamás linkeo los sockets del arco con fusing te puede costar 8000 fusing o 3 o 1 hay una receta en la mesa de crafteo que te los linkea de una por 1500 pero lo tienes asegurado yo preferiría usar eso que ir tirándolo uno en uno a ver que pasa porque me ha enseñado este juego que hacerlo de otra manera no mola que te queda las memorias las brechas sí memorias brechas algo más que preferís no nada más tirale el que tú quieras vamos a terminar este logrillo y ya paramos y mañana entonces tenemos estos cuatro logros este es de los de el de malignant mist le pasa lo mismo que a este que son dos logros que tengo que explicar despacito y entrando abajo los otros dos son ubers el de en game greens y uno que vamos a hacer en 10 minutos si no te moriste significa que está todo bien con los modificadores ¿no? este no tiene modificadores raros lo único que nos puede putear es el cortex y de hecho no tiene ninguna forma de matarme lo que tiene que hacer es anularme daño pero no me puede matar de ninguna manera tampoco soy inmune al reflejo de daño suerte ¿por qué no que ya no te dejaban gamblear con los 6 sockets dándole fusing? aquí no le dejan gamblear porque el juego te deja ¡ah! a mi no sé si puedo decir esto entiendo que te refieres al juego este de eso es de darme fusing y que yo es de pasta a mi me parecía divertido me parecía que era una coña divertida que era entretenido tal hubo alguien que me dijo que que estaba feo que en cierta medida yo igual estaba pagando un fusing o sea un divine por yo que sé 3 divine en fusing si tenemos mala suerte o 10k os daba igual pero que que estaba un poco feo que si yo no fuera streamer esa ventaja no la tendría digo ya pero no estás entendiendo que estoy haciendo un juego es un juego para que le apetezca jugar que se meta y juegue conmigo a esto no lo veía con buenos ojos me pidió que no lo hiciera y como a mí me parecía divertido pero no me parecía motivo suficiente como para enfadarme con nadie dejé de hacerlo sin más pero lo mismo que si le pido a alguien que me que me eche una mano a levear me estáis ayudando a levear porque porque estoy streameando como yo a vosotros si os ayudo con logro su verso lo que sea porque estoy streameando yo entiendo que es una calle dos sentidos pero bueno me pidió que no lo hiciera y la verdad que tampoco quería enfadarme con nadie me ha quedado un colgante y cuando lo miro en el agua que es por detrás sale que tiene como tres aceites de alguna manera recupera esos aceites hay un ítem llamado que rico como te llamas extractor oil creo que se llama hay un ítem llamado oil extractor ese ítem si se lo pones lo que va a hacer va a ser romper el ítem y devolverte uno de los tres aceites pero el ítem te lo rompe si si ten en cuenta que te rompe el ítem imagínate que lo que lleva dentro es tres golden te va a recordar un gold te va a recuperar un golden imagínate que lo que lleva dentro es un golden y un silver te va a recuperar uno de los dos hay uno del árbol que sirve precisamente para eso para que te para que te queden ítem sano si tú lo recuperes además no vale nada el oil extractor casi nunca vale nada pero si tiene un golden y dos violets capaz que recuperas el violet lleva 60% de reduce reflecte elemental damage en el árbol el otro 40 donde sale de aquí perdón de aquí del altar del panteón el panteón de yugul te dice que pillas un 50% menos de daño reflejado no sirve con ítem corruptos correcto no sirve con ítem corruptos no 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 sirve con ítem corruptos estás queriendo hacer un crafteo un ítem que no te permite crafteos brechas ni corruptos ni mis rodeados creo que no se puede con ítem corruptos estoy casi seguro porque los ítem corruptos entre comillas son ineditables son normales ¿no? sí donde las chiquititas mañana tenemos que hacer una que yo creo que podremos con ella ¿no? de sobra una flawless para el logro creo que sí equipo ¿queréis que os regale un sistema de farmeo antes de irme a dormir? lo he explicado varias veces pero seguro que no os acordáis si alguien va mal de currency os puedo explicar un sistema de farmeo de puta madre en un momento de esos facilones de esos que están en el Excel sí si investigas si es bien en el Excel de las bestias esta liga estuvo bien profit yo me hice riesgo con las bestias si es que os doy una mandanga más buena el tema el tema de las esencias el margen de profit ahora mismo no es muy pequeño Kar muchísimas gracias por ese por ese prime gracias gracias Majo seis mesesazos mira el equipo mira el equipo os presento por ejemplo la brecha de chop 100k ¿si? brecha de chop 100k ¿has tenido todo correcto? bien os presento el blessing of chop coste del blessing of chop 500k 550 más 100 650 de coste me seguís ¿verdad? hemos pagado 650 flawless briston 911 250k un divine y pico de profit con cada una que hagáis y podéis hacer todas las que queráis y venderlas entonces cogeis el item A cogeis el item B los juntáis y vendéis el item C y sacáis un puto divine por literalmente dos wispios cada dos wispios un divine de profit por eso ya no hacemos esencias porque esto es mucho más lucrativo con mucho menos esfuerzo así de simple podéis hacerlo con otro montón de cosas hay un montón de sistemas del estilo la brecha son una de muchas podéis comprar fragmentos podéis hay muchas cositas de estas que manipulándola mínimamente se le puede hacer esto podéis comprar orbes y y lifeworks y y rotarlos y cambiarlos a otra cosa por ejemplo los orbes de escarabajos valen 50k los orbes otros valen 18k comprad de estos y con lifeworks los mutáis a estos y los revendéis el triple de caro ideas de estas hay un montón yo se lo digo yo recuerdo que esta alba por ejemplo que sigue funcionando a estas actual nosotros no lo hacemos porque no le vemos mucha gracia pero se puede hacer y el yo ahora mismo si necesitar ocurrencia urgentemente por la razón que fuera yo haría el sistema de farmeo de case del rojo tardo 11 minutos en hacer una rotación de mapas de 10-14 y cada rotación me va a dar 3 divines que son 640k o algo así cada 11 minutos estoy ganando 640k estamos hablando que puedo estar ganando del orden de unos 5 rotaciones unos 15 divines por hora y el coste son 500k que es un 2 divines y medio estoy ganando 12 divines y medio de profit de beneficio por hora de esos hay un montón de sistemas ahora mismo funcionando ridículos pero muy ridículos farmeo de placas de de legion que las están pagando carísimas también el compras mapas de tier 13 y compras ¿cómo se llama el item? el pajarico compras harvinger y lo mutas a tier 14 cada 5 más o menos te muta a un beachhead el beachhead tier rojo está si no me equivoco a 70k pero es que el infused beachhead que sale de ahí está a 6400k que es otra forma de sacar corrente compráis los mapas de tier 13 que valen 2k compráis los harvinger que me parece que estaban a 5 o sea 7k por mapa se los tiráis y por cada 5 deberíais estar ganando aproximadamente unos 70k descontándole los costes os quedan ¿cuánto? 45k de profit no suena mal ¿no? lo que pasa es que son muchos más wispios que los que os acabo enseñar de las brechas el margen de profit de la brecha es brutísimo con muy poquitos wispios los puedes combinar si claro es que esa es otra compras ítems no linkeados lo linkeas yo lo hice con el con el peto no sé si tengo por aquí la estás el peto de de hecho no lo he puesto para regalar mirad este es otro ejemplo este peto de brass dome este peto ahora mismo con el 5 a las resistencias vale 60k el mismo peto 6 linkeado vale 4 divines o algo así y 6 linkeado vale 1 divine son 3 divine de profit por comprar 1500 fusing como os he hecho las brechas que me perdí esto es una brecha ah dices el farmeo compras una brecha una tool una chop la que tuvieras y compras un blessing blessing de lo mismo que es la brecha si por ejemplo compras la brecha de tool compras el blessing of tool si ese ítem se lo tiras la brecha sube de rango el siguiente rango al que puedes subir la brecha es la flawless pues resulta que la brecha flawless vale 900k la brecha básica vale 100 y el blessing vale 500 por 600k tienes una brecha que vendes por 900 hay 300k de profit el peto de dezaura ahora no tanto pero inicio de liga si los isoqueas y le pones los off color vale dinero puede valer un divine cada uno al final tenéis que ir encontrando todos vuestros propios sistemas vuestras estrategias sucias cochinas nosotros tenemos un montón guardadas y otro montón públicas y luego conocemos las de otras personas sé de alguien por ejemplo que cada vez que quiere guarrear cada intento suyo cuesta 9 divines pero le da 20 de profit entonces es caro arrancar pero cuando arranca es muy rápido en escalar ya depende de cuantos wispios queráis hacer y demás nosotros cuando tenemos paciencia igual compramos divine porque podemos pagar al principio de liga 20 30k por cada divine cantidades absurdas solo quedan esta brecha ¿no? ¿esta y una más? sí y hacemos las 5k y terminamos sí hostia se ha hecho tarde yo no voy a la cama que antes esta mañana que cansas al fin está aquí todo el rato por más que lo llamaba no contestaba igual tiene el micro jodido bueno no se estaba prestando atención cuando lo llamaban puede ser era basura todo que era basura todo ¿te ha dado tiempo a verlo? sí dijo basura basura ay que rápido ¿cómo identifica si un ítem vale algo? le hago control de encima uso un programita llamado agua que en el spot de trade y cuando yo tengo un ítem le hago control de me dice lo que vale mira por ejemplo este ítem de aquí yo no sé si vale algo o no pero le doy a control de y me dice lo que vale ¿qué se te ha escapado? ¿que le has pulsado ya a la brecha o qué? no una memoria quedó escondidita me falta ¿una tocha o qué? no no una de las memorias me falta hicimos tres no hicimos cuatro ah la memoria distante mapa de síntesis ese ¿cómo se llama el programa? el programa se llama Awaken Air Poetrade entiendo Mancucen que eres nuevo en el juego por la pregunta que me estás haciendo también si te fijas yo no estoy viendo nada en el suelo porque aparte porque es una brecha porque uso un filtro de ítems mi sugerencia si me estás haciendo este tipo de preguntas es que te veas la guía de novatos que estoy subiendo de youtube empieza de cero te explica un poquito los programas básicos Awaken Air Poetrade Poetrade Companion y te lleva poquito a poco de la mano por todo el juego explicando conceptos como que es una poción como automatizar las pociones para que se lancen solas si te fijas mis pociones se lanzan solas no estoy totalmente de acuerdo muchas gracias Loreta por el Loreta me gusta la fruta Fiti eres Fiti verdad muchas gracias por la sub rotación influencia roja mesa city square matas al jefe que está cerca y metes otra mecánica profit harvest delirium no estoy de acuerdo yo pienso que cuanto más te despistas en hacer otras mecánicas como harvest que harvest te quema un montón de tiempo menos está sacando la cake para mí meter harvest o delirio es más entretenido pero te hace perder demasiado tiempo por cierto me gusta el nick me gusta la fruta imagino que has visto la noticia de ayer del tío este bueno no puedo tocar el tema en stream pero ya sabes de qué hablo aulas muchísimas gracias ahora te paso el enlace que está el bot de vacaciones no sé qué le pasa voy a poner otro bot mientras tanto a ver si consigo entregarme de qué coño le pasa y qué pasó en la cera mismo catapajos ¿ha dicho eso? sí así que muchos catapajos aquí lo tienes aulas gracias por la patencia el de alba cada tres mapas cuadra si es que os he traído un montón de mandaca de la buena se trata de que te entretenga el juego ya pero hay gente que prefiere pasar una hora mecánica sacando 15 divines y que le arregle la build starter a entretenerse como tú dices en ese sentido mapea y no guardes nunca pero hay veces que dices me gustaría comprarme este ítem y me faltan 20 divines coño pues guardias media hora que no cuesta nada como me pasó a mí con pau mi 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 como vas a dejar de jugar conmigo págame 50 divines y tuve que farmearme 50 divines en dos días pues ahí tuve que hacer cosas que total luego si te fijas seguimos un montón de tiempo más tarde jugando en party pero como ella no se fiaba de mí pues me tocó pagar una fianza yo dije que no podía abandonar el personaje de jugar en party hasta que no ganásemos al menos 50 divines él quiso pagar 50 divines lamentable porque con el farmeo que hicimos en party lo pagó tranquilamente la verdad es que si alguna mil cuerpo a cuerpo barata o sea de clase que clase recomiendas marauder juggernaut bones sater también puedes usar el duelista bones sater pero es mucho más eficiente con poquito inversión el marauder juggernaut bones sater la que hago dejo todas las cosas que estoy tapeando la he visto antes la he abierto un momento pero uff me gusta la idea pero yo ya estoy con la mentalidad ahora mismo de diablo 4 para mi el mf y eso no me ha llegado bueno no me ha conquistado le vas a poner amarillo con filtro o que vas a hacer con las invitaciones no las iba a ser blanca lo que tú quieras yo no me meto memoria listo listo pues lo que estamos haciendo ahora es esto de aquí si los vencemos nos dan un puntito por cada uno lo estoy haciendo de forma un poco mecánica sin explicar mucho pero es lo que os he dicho al principio del logro se trataba de primero tenemos que hacer las cuatro memorias distantes y luego pelear contra todas juntas primero hay que pelear contra los cuatro hidra minotauro fénix esa es un poco la idea y ahora por cada uno de estos que hagamos le está dando un punto de atlas el difícil es el último que es fearet porque fearet es pelearse contra cortex que es venarios es un tío duro cayula que es dura uberachiri que es dura shaper que es duro y elder que es duro y todos ellos juntos esa sería la parte más complicada de conseguir este logro que canse pro boniticos esto lo ponemos hasta arriba demasiado hasta arriba esto es el de slayer esta invitación vale ella sola un nivel y medio o algo así está carísima además de que sus cuatro mapas valen 240k lo tengo preparado para o hacer un test de farmeo o regalarlos pero tengo aquí los elders ahí preparados la putada de estos que originalmente se compartían tanto las capturas como luego esto ya no entonces ahora cada jugador tiene que hacerlo y eso es un problema me asusté porque digo no me está sumando para el logro claro pero dice es utilizar los puntos y se están acumulando los puntos oh a mi me has asustado no me asustes más Pau que tengo el corazón débil que onda con el logro que onda soy nuevo en el juego a ver si eres nuevo en el juego yo personalmente no te recomendaría una cuerpo a cuerpo salvo que tengas algún problema con una fijación especial hay gente que dice es que yo no quiero jugar minions a mi no me gustan los minions yo soy un pro de de lol de lo que sea y a mi me da la gana de jugar yo que se una arquera podéis jugar lo que os de la gana yo solo os digo que las build cuerpo a cuerpo en este juego están muy perjudicadas si quieres poner una cuerpo a cuerpo híbrida píate un tanque un marauder ricture fire es un bicho que tanquea y que es capaz de hacer es esta cosa que tengo alrededor que es un círculo de fuego un bicho muy tanque que lleva eso y mata cuerpo a cuerpo pero no pega es solo que tiene un aura de daño si quieres jugar SRS es maravillosa y si te lo planteas estoy usando una guía de golems que va increíble y no vale nada mi starter me parece fueron dos caos todo el de veo y luego por 50 caos mapas rojos es el último o queda alguno más no, es el último vamos a por tú vamos a por su amiguito como los pongo ¿no? ¿te acuerdas que esto era un reto antes? pues ya estaría ¿te ha dado el logro? ¿por desbloquearlos? ahora pongo los puntitos vale no, tengo que poner los puntitos vale pues el logro entonces gente es usarlos es usar los 132 puntos que es este de aquí alocate listo engarzarlos bien pues entonces voy a guardar esto mata uvers mañana más gente mañana lo que vamos a hacer va a ser explicar un poquito como sería estos dos logros este logro de aquí el katakayus es bajar abajo y buscar a los bosses y este de aquí también el malignian manifest mist los voy a tener que hacer con el bicho nuevo porque me va a hacer falta para desbloquear su ascendencia así que en algún momento los haré los tres logros que nos quedan por hacer que creo que son relativamente sencillos son este de aquí que es hacer 30 oleas de simulacro un dominio, etc este lo haremos de hecho lo haremos en party el siguiente que tenemos es este de aquí el gripping grinding grail básicamente este es echar horas meter un montón de escarabajos en mapas matar bichos raros hacer mapas de 16 habiendo pasado por abajo por el por el tema de los wisp y el último que es el que vamos a hacer en party que es este de aquí matar bosses de delve sindicato mastermind bestiary o baal omnitet el baal omnitet es barato pero es lento y el bestiary es caro pero es muy rápido vamos a hacer el bestiary lo tenemos por aquí preparado ya lo tenemos por aquí los bosses así que va a ser relativamente rápido y nada más el último logro que nos queda es matar ubers la cosa es que para matar ubers aunque sea 4 necesito bien poder wansotearlos que en ese caso serían muy wansoteables el litter of the world el charca cortex y tendría que intentar enfrentarme a otro que me va a dar problemas pero creo que con la build nueva puedo con ellos lo único que la build nueva hasta con el nivel 93 no me sirve tengo que echarle un vistazo al pop tengo que ajustar alguna cosilla y el personaje hay que subirlo y equiparlo sea como sea podremos equipo espero que hayáis disfrutado del stream yo me lo he pasado muy bien también con la parte de diablo y nada más un abrazo y nos vemos con la parte de diablo nos vemos en cachek estimado el jueg no nuestras van Gracias.